Me he bugueado, me he bugueado, me he bugueado, estás de... Estás de coña, pues no queda otra, por el equipo, madre mía tío Madre mía, se me ha bugueado, ¿lo tengo en inglés o qué? Da igual, se me ha volvido a cambiarlo porque ya sabéis el bug ese que si no lo cambias cada vez que arrancas, pues se te queda en inglés Y al fin de caso estamos aquí con clase de sniper con la TWM-X308, es el sniper rico, rico, no he sido que estoy aquí aún desenvolviéndolo, como quien dice Así que en cuanto hagan de cargar podemos limpiarlo con un poco de nieve Venga, vámonos, vámonos, vámonos 3, 2, 1, ya, ya, corre, 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 a bravo, a bravo, a bravo, corre, 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 corre No, 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 no Toma, Team World, madre mía Así empezamos bn, bn, como, como, como bn, perfecto No, 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 no Madre mía, Sazarov Uy, ahora tengo que transmitir Ahora me vale el nombre No, no, no Madre mía, eso es un revenge en toda regla Venga, recarga, recarga, recarga Y avanti, avanti Ahí fuera Vamos, si perdemos Charlie no pasa nada Eh, fuera Oh, no, 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 no Madre mía Con, no, uy Vale, este me lo comí, no, no, cubrir, bravo Ole, ole, que team Que team, que team, como va Como va, tope de pago A ver, si cubrimos los dos lados Y ya no pasa medio campo Eh, este que venía aquí con más intenciones Eh, figura Ah, vale, bien, perfecto ¿Nadie más por ahí? Me parece raro, me parece muy raro Míralo, sí No, no, no Falle, falle esa, falle esa No No, que no le veo, que no le veo Ahí sí No Macaxi, Macaxi Ole, ole, ole ¿Cómo están cubriendo el equipo? Madre de amor hermoso, tío Qué Qué máquinas Eh Y este que venía aquí Uy, no Qué cagada, qué cagada Qué cagada Lo típico Tú dame un tiro fácil Que te la cago Pero El karma, el karma Me está viniendo ahí en plan En esta karma Madre mía, güey Vámonos Corre, 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 corre Que se nos van a colar Que se nos van a colar Eh, ya está Fuera Eh, brinca Madre mía Yo aquí empanado Que casi me doy Contra el suelo Ahí vienen por la derecha Ahí vienen por la izquierda Por donde me vienen ¿Dónde? 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 Es que Me he bugueado Me he bugueado Me he bugueado Estás de Estás de coña Pues no queda otra Por el equipo Madre mía, tío Madre mía Vaya tela Vaya huevos Malcom con sus bugs Madre mía Empiezo a perder Empiezo a perder la cuenta De los bugazos De Maicon Para que no estoy viendo Vámonos, vámonos No, no, no Ahí fuera Gracias No, no Uy, ese está abajo Yo he contado con el de arriba Me cachis, me cachis, me cachis Que nos la Que nos la quieren hacer Que nos la quieren hacer Que no nos la hagan Están por ahí No le veo No le veo Te digo Pues regalito Para tu casa No, no Y por detrás Y por detrás Me cachis, me cachis Vámonos, vamos Que hay que recuperar esta Que si no vamos a empezar A hacer caquita Va a ser tirar una partida Fast a la basura Un fast bonus Sé que no es lo más Corre por aquí arriba Pero No, 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 no No por ahí Eh, fuera This is team warning Ole No Ah, venga, venga Va, que ya Acercamos un poco la victoria Un poquito, un poquito Eh, este Fuera Uh Vale, me lo quitamos justo Perfecto Vamos a cubrir Que nos acerquen No, no, no Cagada, cagada, cagada Face Pan, pero que regalada La niña Aún empieza bien Y se relaja Y claro Eso es lo que pasa Ya digo Kiko para allá Me piro por aquí Vámonos 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 Como os voy otra vez ahí Les mando un ticket De arreglar vuestras capotas Que no son pocas Madre mía O sea, ya puestos Me pido yo A intentar capturar ¿No? Ya puestos Uh Qué tiro más feo notado No hay mina No hay mina O cae Vale, a cascarla Y la mina figura Pásala por el forro, ¿no? Venga A cascarla Tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Ah no Que este se ha liado Este se ha liado Este se ha liado Nice 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 Vámonos No, no, no No luceamos alfa No lucemos alfa Fuera No, no, no Dame, dame, dame Mira, para qué tías esto Para qué tías esto Madre mía Madre mía Con lo bien que empezamos Y aquí nos relajamos Esto no puede ser No puede ser Quita eso para allá Quita eso para allá No, no, no Fuera No, no Uy Jandam Oh my god Eh, pero nos acercamos a victoria Poco a poco A la victoria Venga, venga Equipo Equipo Vámonos No, no Pero si ese daba A ese le daba Qué tongo Vámonos, vámonos No, no, no 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 Really Really No way No way Creo que no da tiempo Ni a perderla ya Fuera No No, no No Man Pues nada chicos Hasta aquí esta partida Con la TWMX 308 No sé Está bien Está bien Tengo que acabar de cogerle Ese puntillo Ese puntillo rico Que tiene Sobre todo los Noscopes Que estoy acostumbrado Con la mide Pero bueno Pinta bien Pinta bien No, no parece mal Mal bicho Mal bicho En fin, obviamente no Obviamente es de los mejorcitos Que hay Para algunos es el mejor Y aún tendría que testearlo Un poco más Para decir mi opinión Ahí sólidamente Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 chau